Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición para comenzar la semana. Y como siempre, todos los lunes tenemos información del ámbito policial. Y en este caso, un hecho que realmente llama la atención ocurrió ayer domingo en horas de la tarde en inmediaciones del barrio Los Laureles. Tiene que ver con, presuntamente, una cuestión problemática dentro de una misma familia. Están involucrados el tío y el sobrino. Según lo que pudimos saber, el tío se acercó hasta Monte Carlo. Pudo encontrar el lugar donde se encontraba su sobrino con su automóvil estacionado. Presuntamente le habría sacado alrededor de 45 mil pesos que presuntamente le debía el sobrino. Y es ahí donde se inició el problema. Hubo disparos de arma de fuego, una persecución. Los disparos después continuaron sobre la Ruta Nacional 12 y todo podría haber terminado en una verdadera tragedia. Sobre este tema, dialogamos hoy por la mañana con el comisario Héctor Araujo. Y también van a poder observar en imágenes cómo quedó el vehículo a causa de los disparos. Bueno, en el día de ayer, precisamente a las 15 horas aproximadamente, se tomó conocimiento de un incidente que ocurría fuera de la cancha Club Huracán. Nada que ver con lo deportivo, sino que era un reclamo de una deuda que le hacía a una persona que vino desde el Dorado hacia el sobrino. Y en ese interino, ¿cierto?, se producen agresiones físicas y un daño en un vehículo volván en golf, propiedad de acá del ciudadano de Monte Carlo. Quien luego constata de que esta persona, su tío, del Dorado que vino, le había sustraído al interior del vehículo la suma de 45 mil pesos en efectivo. Este lo persigue y da alcanzo al mismo en la Ruta Nacional 12, donde otra vez se produce un incidente donde esta persona que vino desde el Dorado le efectúa tres disparos de arma de fuego impactando en la camioneta que él lo seguía. Logra reducirlo y sacarle el arma que portaba. Cuando llega el personal policial, esta persona se entrega del arma en cuestión, mientras que los tres ciudadanos del Dorado que se encontraban en el lugar se dieron a la fuga. Se está instruyendo una causa judicial, se están realizando distintas medidas judiciales ordenadas por ese magistrado. Y bueno, posteriormente seguramente dispondrá alguna otra serie de medidas. Por el momento fue trabajo de la policía científica y otra toma de declaraciones testimoniales en la causa. ¿Hubieron vehículos secuestrados? Sí, efectivamente. Se secuestró en primera instancia para realizar las pericias correspondientes, ¿no es cierto? Que presentaban serios daños tanto la camioneta Ford F-100 como el Volkswagen Golf que tenía los vidrios rotos, ¿no es cierto? Que presentaban serios de la camioneta Ford F-100.